¿Qué es la corrupción? 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 ¿Contra los civiles o contra los militares? También me pregunto. Entonces, cuando debió haber una sesión ejemplar, el caso ha pasado de largo. Lo peor de todo es que ha querido ser mantenido en secreto, en reserva. Y hay que recordar a los señores de las fuerzas armadas que la corrupción no debería ser ningún secreto. Y debería haber una sesión ejemplar y pública, además. Este pequeño caso demuestra que aprovechándose de esta situación de conflicto que hay en el Brahe, hay mucha corrupción. Nosotros estamos documentando varios casos. Hay adquisiciones notorias en las que ha habido grandes irregularidades. Te doy un ejemplo. Se contrató, no este gobierno, pero el año pasado se contrató a un asesor israelí, a un general, para enseñar a los soldados peruanos cómo luchar en el Brahe. Dicho sea de paso, en Israel no hay una zona muy parecida al Brahe. No, se lo anotan. No, no. Entonces, a este señor se le ha pagado un presupuesto, un monto, que según me han dicho, cuesta más que haber contratado a Donald Messina. Es decir, el costo es impresionante. Y además yo he hablado ya, porque es una investigación bastante prolongada, con varios de los efectivos que recibieron la instrucción. Y dijeron, este señor no solamente no conocía la selva peruana, ni la realidad, ni el campo de combate, sino que nos enseñaba cosas que nosotros en la escuela ya habíamos aprendido. Entonces, simplemente era una contratación de pantalla para aprovecharse de una buena comisión. Y el costo ha sido altísimo, y tenemos entendido que ya dentro de poco también va a salir una investigación sobre ese tema en canales oficiales. Pero lo cierto es que se aprovecha esta sesión de conflicto para hacer compras aquí y allá, porque muchas cosas no son ni siquiera esas con licitación. Entonces, comisión investigadora contra Alan García, que me parece muy bien. Pero esto es básicamente también una cortina de humo más. ¿Tú sabes que yo no estoy de acuerdo con una mega comisión contra Alan García? ¿Por qué? Porque el protocolo de cualquier investigación te exige tener un indicio razonable sobre un hecho. No puedes investigar, a ver, ¿qué hay acá en esto? Pues vamos a tener que investigar cinco años de todo. Y eso está mal, es una pérdida de tiempo. Y de plata. Y claro, y además mucho dinero. No, podemos investigar un solo caso bien documentado, uno o dos, con evidencias, con testimonios, documentos. Y eso es suficiente para enviar a alguien a la cárcel. Porque se tienen que investigar cinco años. De todos los casos que se han conocido de corrupción, deberían los congresistas concentrarse en los más emblemáticos y en los más emblemáticos. Pero no al azar, sino a partir de indicios razonables que tengan ellos. Y sin embargo, se está armando un gran circo. Yo creo que al final no van a encontrar nada. Es que es imposible investigar cinco años en un corto periodo de tiempo. Y sería, y valdría la pena tal vez invitar a esos personajes a ocuparse también un poquito de la corrupción que están ocurriendo en este momento. Y están siendo probados en este momento. Y que no va a ser simplemente con destituir a un coronel y pasarlo a otra parte. Porque ciertamente, si un civil cae a esto, te meten adentro básicamente sin ningún tipo de problema. ¿No es cierto? Claro, yo he visto casos en el congreso de escándalo porque un congresista usa el carro para llevar a su hija al colegio. Y acá estamos viendo a un coronel de la fuerza de ella que utiliza aviones y helicópteros y a los soldados, eso personal, para hacer un negocio propio. Y no pasa nada. Y yo le pediría al gobierno en este caso, considerando básicamente que este dinero al final es dinero nuestro, dinero de impuestos. Básicamente, ¿cómo tenemos el derecho nosotros de decir, bueno, oye, devuélveme después lo que gastó el pata hasta ahí. Dame dos pollos, pues, aunque sea, ¿no? ¿No es cierto? Aunque sea una repartija de pollos, pues, era una pollada. O sea, no es posible. En fin, se nos acaba el tiempo. Ángel, muchísimas gracias por venir. Ha sido un gusto de verte nuevamente. Gracias. Gracias a ti. Volvos en un momento.